Esta es la historia, señoras, aunque parezca mentira, de una lucha interminable por decidir nuestras vidas. Me lo contaba mi abuela, siendo yo casi una niña. Corría en los años ochenta, era plena transición, y unas mujeres gritaban, llenas de fuerza y razón. Tenían unos veinte años, eran ya bastante listas, exigían autonomía y ser dueñas de sí mismas, cuestionaban el sistema, se llamaban feministas. Y este era el panorama en aquella sociedad, mujeres que se morían por intentar abortar. Desangradas en cocinas y en la cartel además, la anticoncepción prohibida, nula educación sexual. Y las que podían a Londres, a Londres pa' abortar. Como les cuento, señoras, lo que eran aquellos tiempos, marchas, mitines, encierros, para acabar con el mito. Para gritarle al gobierno, que abortar no es un delito. La iglesia tiró de Herodes, con Santanguera incluida. Pedían más castidad, pedían más castidad, y las llamaban a asesinar. Y 30 años después, a desempolvar pancartas, pa' gritarle a la iglesia, porque nos quiere ver santas. Mucho me temo, señoras, la historia no acaba aquí. Ella seguirá luchando y volviendo a repetir, que suya la decisión de parir o no parir. Por nuestras calles ahora, aunque parezca mentira, van exigiendo el aborto, las valientes feministas. ¡Bora, borroca feminista!